Ya se realizó la apertura de la 39ª Fiesta Nacional del Lúpulo aquí en el predio del Aeroclub, en el Bolsón. Estamos con el intendente del Bolsón, Ricardo García, que nos va a comentar cómo vivió la apertura y cómo se está viendo la Fiesta Nacional del Lúpulo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Romina? Realmente emocionado por el marco imponente de gente. Y bueno, te pone un poquito nervioso. Pensaba decir unas cuantas cosas más por el impacto que me causó. Se me borraron. Ah, contaste el discurso. Sí, lo sinteticé. Pero además, o sea, iba a ser sintético porque le queremos dar marco de festividad. Y bueno, pero el protocolo obliga a que hagamos una oficialización. Así que, bienvenido. O sea, quiero agradecer por este medio el acompañamiento de las autoridades locales, de las instituciones intermedias, de los delegados del Ministerio de Turismo de la provincia, el señor Carlos Gardinelli, que trabaja en Cultura y depende del Ministerio de Turismo de la provincia, Juancito Salguero. Y bueno, y todos los funcionarios que de alguna forma me acompañaron porque la verdad que parecía que iba a estar solo en el escenario. Y es difícil y complicado. Pero gracias a Dios, tuve el acompañamiento del equipo y de esta gente que se ha llegado, el legislador catalán. Y vamos para adelante. Yo creo que todo el trabajo que hemos realizado durante el año 2012 promocionando a Bolsón ha dado su fruto, más allá de que mucha gente dice que es producto del fracaso, entre comillas, del turismo en la costa, por los precios y eso. Nosotros creemos que hicimos una buena promoción, que vendimos bien a Bolsón. Y bueno, no nos queremos arrogar, queremos ser realistas. Hicimos un trabajo para que a Bolsón le vaya bien. Ese es nuestro compromiso. Bien, realmente un marco increíble hoy. El tiempo nos está acompañando. Hay muchísima gente y seguramente va a venir mucha más gente porque es temprano. Esperemos que sea así, que se colme el predio y que, bueno, la gente que nos visita reciba el calor de los bolsonenses y que esto sea una herramienta para que la gente cada año vuelva a elegirnos como preferencia. Bien, y hoy a la noche tenemos a Víctor Heredia. ¿Lo has visto? Eso es una de las cosas que me olvidó en el discurso, ¿eh? Agradecer al Gobierno Nacional porque Víctor Heredia y Teresa Parodi, que va a estar para el aniversario de Bolsón, fueron dos números centrales que conseguimos a través de la Secretaría de Cultura de Nación y, bueno, tengo que agradecerle al Gobierno Nacional. O sea, ahí sentí algún tipo de orfandad por las autoridades provinciales, pero, bueno, se compensa con esto porque el Gobierno Nacional estuvo presente con dos artistas de renombre y, bueno, y la gente tiene que disfrutar de esto. Así que, sumamente contento, sumamente agradecido y agradecido de la gente que eligió Bolsón para vacacionar porque eso no es poco. A Bolsón le significa un ingreso complementario y aparece como una actividad sumamente importante el turismo en nuestra región y bienvenido para la economía nuestra. Así que, espectacular. Gracias.